Bien, el director departamental del CEGIP de la Ciudad de La Paz fue aprendido luego de protagonizar un accidente de tránsito en estado de ebriedad. El vehículo que conducía Vladimir Zorricos Justineano, director departamental del CEGIP La Paz, colisionó frontalmente contra un camión. El accidente de tránsito ocurrió la noche del sábado en Lipari, en la zona sur de la Ciudad de La Paz. En la zona de Lipari se ha producido un accidente de tránsito entre un conductor que, bajo la influencia alcohólica, manejaba su vehículo, fue a chocar frontalmente contra un camión. Grabe a volar el auto yo, siempre estaba corriendo y dije, ya ha venido el carro, un poquito a esto lo ha ido, no, sí, ya ha venido donde mí. Estaba borracho, ya hemos sacado, inconsciente estaba el choque. El examen de alcoholemia que le realizaron a Vladimir Zorricos dio 1.5. El señalo tiene 1.5, reitero, es dos veces más de lo permitido. Se le atribuye al 100% de la responsabilidad. El chofer afectado se encontraba junto a su esposa e hija el momento de la colisión. Afortunadamente no resultaron heridos. Sin embargo, los daños materiales son de consideración. No tenemos ningún herido, a pesar de que el impacto ha sido bastante fuerte. Familiares del conductor afectado manifiestan que parientes del director del CEGIP trataron de hacerles firmar un documento donde desistían de iniciar cualquier proceso penal en contra del imprudente chofer que protagonizó el hecho de tránsito. Entonces anoche a mi señorita le había dicho aquí, vamos a arreglar, vamos a arreglar, así más o menos le había dicho. Vladimir Zorricos se encuentra en calidad de aprendido en celdas de la unidad operativa de tránsito de la zona sur. Será imputado por el delito de conducción peligrosa.